El festival deportivo ha comenzado, pero Tadano olvidó algunas cosas. Komi y Rumiko se han quedado a solas para compartir el almuerzo. Rumiko mientras come, piensa en los sentimientos que hay entre ella, Shoko y Tadano. Pero tal vez no sea la única, ya que Komi también lo está pensando. Rumiko le dice a ella que si se puede, acercar. Un sentimiento de amor ha nacido, Komi ha besado a Rumiko. Así que a veces algunos caminos pueden tomar otro giro. Agradecemos el apoyo de nuestros miembros Legend Gold y Plus Anime. Recuerda unirte para más beneficios exclusivos. Síguenos para más Anime de Temporada.